Los avances en materia de ciencia, tecnología e innovación deben llevar a las instituciones educativas a que generen en los jóvenes un interés cada vez más creciente en torno a las actividades científicas, tecnológicas e innovación, a reforzar las distintas gestiones de su difusión y a contribuir en la identificación de los elementos necesarios para reforzar la enseñanza de las ciencias. Colmiras a potenciar el papel fundamental que tiene la universidad en la formación del recurso humano y en la generación y divulgación del conocimiento científico-tecnológico, la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Lasallista realiza desde 2006 la Jornada de Ingenio, Ciencia y Tecnología, INCIA-TEC. Este es un evento académico semestral que tiene como propósito crear un espacio para presentar los trabajos, las demostraciones y los proyectos realizados por los estudiantes de la Facultad de Ingeniería en las distintas asignaturas a lo largo del periodo académico, cuyo contenido sea indicativo del ingenio aplicado como alternativa para la solución de problemas y la satisfacción de necesidades. La Jornada de Ingenio, Ciencia y Tecnología es una experiencia en la que se incorpora la interacción continua de los estudiantes y los docentes en la construcción y reconstrucción del conocimiento, además de la participación comprometida de la comunidad educativa de la Corporación Universitaria Lasallista en la vivencia de un acontecimiento educativo dinámico.